Cumplimos. Los ciudadanos de la comunidad andina ya no pagan recargos por roaming internacional. En un hito histórico, adoptamos junto con Colombia, Perú y Bolivia la decisión andina 854 para que nuestros ciudadanos no tengan que abonar ningún recargo adicional por roaming internacional en nuestros países desde el 1 de enero pasado. Así, generamos un importante ahorro en el bolsillo de nuestros usuarios, fomentando el comercio con una región más conectada y avanzamos en la construcción de la Agenda Andina Digital en beneficio de 111 millones de habitantes de toda la región. Lideramos la transformación digital del Ecuador y de la región andina.